Juan capítulo 6 versículo 24 Juan capítulo 6 versículo 24 Abra tu corazón y abra tu mente para oír la voz de Dios Una vez un hombre fue a comprar una semilla De un determinado árbol para plantar En un semillero, fue digamos a un hondipo Y cuando llegó en ese semillero Él encontró la semilla y estaba escrito un letrero que decía así El mejor tiempo para haber plantado esa semilla de ese árbol Fue a 15 años atrás Y el letrero de abajo decía Y el segundo mejor tiempo para plantar ese árbol es hoy Que saben en el pasado usted no tuvo tiempo De ser fiel de tus días, de ofrendas Y sostener a los misioneros Tórnase un sembrador hermano, ayúdanos Lleve la hojita del sembrador, el sobre Y ayúdanos a esos 48 misioneros Sostenemos el Instituto Teológico en la India Sostenemos los misioneros, los pastores Sostenemos lo que es los estudiantes Pagamos por las cruzadas como decimos ahora en Bangkok, en Cailantia Ayúdanos, échenos una mano para nosotros poder seguir hacia adelante Juan capítulo 6 versículo 24 por favor Dice, cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí Ni sus discípulos entraron en la barca Y fueron a Capernaum buscando a Jesús Interesante, ellos vieron que Jesús no estaba allí Ellos no esperaron hasta que Jesús regresara Ni sus discípulos, ellos tomaron la actitud Tomaron la decisión, entraron en sus barcas Y fueron a Capernaum buscar a Jesús Es una actitud de decisión Yo decido vencer, yo decido buscar Yo decido ayunar, yo decido orar Yo decido ser un cristiano victorioso Yo decido hacer morir las obras de la carne Yo decido vencer el pecado Yo decido ser un hombre de Dios, una mujer de Dios Yo decido ser lo mejor para Dios Lo que Él dio su mejor en la cruz del Calván Vamos a orar, Padre en el nombre del Señor Jesucristo Te pedimos que nos hables con poder Y con autoridad en esta tarde Te pedimos que solamente la voz del Espíritu Santo se oiga Y que tú nos hables en el poder de la autoridad de tu nombre Gracias por el Pastor Alexis Su esposo, el Pastor Carina Gracias por el Pastor José Mesa Su esposo, el Pastor Mayra Por sus hijos, por sus familiares Los líderes de esta iglesia, aquellos que han venido Gracias por todo lo que tú hiciste Reconociendo que Irión no es nada y nadie Solamente un siervo y siervo inútil Te pedimos que tú nos hables con poder y con autoridad en esta noche En esta tarde, en el nombre de Jesús Amén Podés sentar, hermanos, por favor Gracias Solo usted y yo sabemos las áreas que usted necesita Las áreas que usted necesita arreglarlas Las áreas que usted necesita triunfar Las áreas que usted ha batallado y no ha conseguido vencer Solo usted sabe tu capacidad Hasta donde usted puede llegar Solo usted conoce sus límites Solo usted conoce sus debilidades Solo usted conoce, nada más Solo usted y Dios Dice que una vez en una fábrica Se quebró la máquina de hacer copias El copy machine Y el manager de la fábrica Mandó a llamar a un técnico de la máquina Para arreglar la máquina Y vino el técnico de la máquina Y miró la máquina Y se lo observó Y dijo, 100 dólares Pero usted no hizo nada Usted solo pegó la máquina Y el técnico de la máquina escribió Un dólar por haber pegado la máquina 99 dólares por saber dónde pegar la máquina Ahí está el detalle Como decía Cantinflas Solo usted sabe Las áreas de fortaleza en su vida Solo usted sabe las áreas de debilidad El diablo nunca le va a atacar a usted En sus áreas de fortaleza Nunca Él siempre le va a atacar a usted En las áreas de debilidad Y después de una gran victoria Como David Cuando Dios mató a Saúl Y a todos sus enemigos Cuando David se sintió seguro En el palacio Que Dios lo estableció En el reino Que sucedió con David Cayó de la gracia convencida Porque él bajó las manos Se llama la vulnerabilidad Él bajó las manos La Biblia dice Que el tiempo que salían los reyes Para la guerra David se quedó en el palacio Aquel día Él se levantó tarde Él no había buscado al Señor Por la mañana Se levantó tarde Y él miró a Betsema David tenía 16 mujeres 16 Tú y yo tenemos una Y Dios nos ha dicho Conténtate con la cubana Chico Eso es todo Que vas a tener Pero David tenía 16 Si él había sido tentado Él pudiera haber llamado Una de las 16 mujeres Sin embargo El corazón humano La codicia Siempre van a querer algo Que no es tuyo Cuando él se sintió seguro Cuando David era perseguido Por Saúl Vivía en los desiertos Que escribió la mayoría De los salmos Porque fue perseguido Por más de 15 años David oraba David llenaba David escribió los salmos Cuando David se sintió seguro En el palacio Y Dios lo estableció Fue cuando el diablo Lo derrumbó Normalmente Después de una gran victoria Es cuando el diablo Te va a dar una investida tremenda Para derrumbar a usted Normalmente Después de un gran ayuno Una gran victoria Un gran sufrimiento Una gran sanidad Un gran milagro Que Dios ha hecho con usted Y usted baja las manos Es cuando el diablo Le va a derrumbar Porque el diablo no toma vacaciones Él está siempre a la búsqueda De su vida En primer lugar Dice Cuando Dios Pues la gente Solo usted ve Solo usted sabe Como el técnico de la máquina Solo él sabía Dónde pegar la máquina Solo usted sabe La condición de su alma Si usted es salvo o no La gente vio La gente vio Usted y yo Vemos Sabemos Y conocemos La necesidad Que tenemos de Jesús Usted sabe Nadie más sabe El corazón suyo Solamente usted Y Dios Nadie más sabe Porque cara nosotros Podemos ver Pero corazones no Una vez un hombre Venía a la iglesia Todos los domingos Y el pastor Estaba en la plataforma Y el hermano venía Se arrodillaba Y el hermano oraba Señor Quita la araña Señor Quita la araña Señor Quita la araña La araña era área De su vida Que él no podía vencer Señor Quita la araña Señor Quita la araña Que el pastor Estaba hasta aquí Y un día El hermano vino Y se arrodilló De la plataforma Y decía Señor Quita la araña Señor Quita la araña Quita la araña El pastor se levantó Dio la vuelta Le puso la mano Arriba de la cabeza De la mano Y le dijo Señor Mata la araña Mata la araña Mata la araña No matar al hermano Sino las áreas De su vida Que estaban mal Ponga esa palabra En su corazón El pecado No tiene excusa El pecado Es el libre Arbedrío Que usted toma Usted opta Usted decide Pecar Cuando Eva Dijo a Adán Que comiera la fruta Porque ella comió primero Eva no lo puso Un calibre 38 En la cabeza De Adán Le dijo Tom Come esa fruta Te revento Todos esos No Él comió Por libre Y espontánea Voluntad O sea Usted es un ser Responsable Por usted mismo Si la persona No quiere ser Responsable Por sus hechos Entonces la persona Que no tiene Lo que es la convicción Del pecado Como los ateos Como los gnósticos Y los satanistas Que no quiere dar cuenta A Dios Entonces ellos Se reducen a ellos mismos A nivel del reino animal Porque los animales Actúan por instinto Los animales No tienen responsabilidad Los animales No tienen una conciencia Los animales No pueden decidir Si o no Ellos actúan por instinto Ellos tienen hambre Que ellos comen Lo que está dando de ellos Pero ellos Al reducirse Al decir Que Dios no existe Que no tienen responsabilidad Moral Del pecado Porque la conciencia Es la voz de Dios Cuando usted peca La conciencia Te demanda a ti Cuando los ateos Y los gnósticos Y los satanistas Y todos los que niegan a Dios Entonces ellos Se están poniendo Al nivel de los animales Porque ellos queriendo Ser tan sabios Se tornaron honestos Porque el hombre Dios lo creó Con dignidad Más alto Más grande Más digno Más destacado Que los animales Porque los animales No piensan No tienen conciencia No pueden decidir El hombre Tú y yo La persona humana Tiene responsabilidad Moral Ella piensa Ella tiene una conciencia Cuando usted hace algo Que está equivocado Es la conciencia No necesite ser Una persona cristiana O no Para saber lo que es correcto Y lo que no es correcto Porque la persona Nació con la conciencia Que es la voz de Dios O sea Cada persona Es responsable Usted tiene que ver Usted tiene que analizar Usted tiene que saber Cuáles son tus áreas Fuertes Y fortificadas más Y cuáles son tus áreas Débiles Que usted tiene que Buscar Usted tiene que orar Usted tiene que ayunar Usted tiene que transformar Estas áreas Que son áreas de debilidad En áreas de fortaleza Segundo lugar La Biblia dice Que Jesús No estaba allí Ni él Y sus discípulos Solo usted sabe Las áreas Que Jesús No está allí Solo usted sabe Las áreas Las decisiones De su vida Que Jesús No está allí Que él no es Señor De su vida Él es solamente Salvador Porque una cosa Es ser Señor Otra cosa Es ser salvador Él es nuestro salvador Porque él nos salvó De nuestros pecados Pero muchas personas Las áreas de su vida Él no es Señor Él no tiene el Señorío Él no tiene la última palabra Por ejemplo Cuando usted no es fiel a Dios De sus diezmas ofrendas Y usted roba a Dios El único delito En la Escritura Cuando usted roba a Dios De los diezmos La persona es maldecida Dos veces Maldito sois ¿Cómo? Maldición Una vez un hermano De una iglesia Vivía en una pobreza terrible Sus hijos Iban a una escuela Mala Pública Llena de armas De pandillas De drogas Era terrible Vivía en una pobreza tremenda Y el hermano Vino a hablar Con el pastor Pastor Yo no sé Qué pasa Yo soy cristiano Pero no prospero Vivo en un barrio malo Tengo un carro malo Mis hijos Bueno me voy a ir a la escuela Tengo un trabajo terrible El pastor le dijo ¿Usted da los diezmos Señor? Porque realmente Esa tecnología De dar los diezmos Eso no es bíblico No se da a Dios Se regresa Lo que es de Él Nosotros regresamos A Dios Lo que es de Él Nadie da nada a Dios Que Dios no haya dado primero Entonces el hermano dijo No Yo Él dijo Yo no doy mis diezmos Yo no regreso a Dios Lo que debería ser Y el pastor le dijo Usted es un ladrón Y ningún ladrón Va a ser prosperado Si usted gana Cien dólares A la semana Usted tiene que dar Diez dólares Al Señor Si usted gana Doscientos Usted tiene que dar Vinte Usted gana Mil Tiene que dar Cien Pero el pastor No puede Prohíbe a Dios Porque lo único En la escritura Que Dios nos pide Si lo probamos a Él Es en las finanzas No vayas a probar a Dios En ninguna otra área Porque Dios no puede ser probado No tiente a Dios Dios dijo Probame a mí Y ve Si yo no abro Las puertas del cielo Y si yo no te doy Bendición de tal manera Que tú no tienes lugar Para ponerla En los diezmos Es lo único Que Dios te pide Que tú lo pruebas a Él Y el hermano Empezó a ganar Cien dólares Dienes dólares Señor Vinte Doscientos dólares Vinte dólares Mil dólares Cien dólares Dos mil dólares Doscientos dólares Empezó a prosperar Empezó a prosperar Y Dios empezó a bendecir Empezó a ganar Dos mil dólares Y tres mil dólares Y cuatro mil dólares Cuatrocientos al Señor Y cinco mil dólares Quieres doscientos Empezó a prosperar Y prosperar Y cambió de barrio Y compró un otro carro Y Dios le dio Un otro trabajo Y empezó a prosperar Y Dios le daba Diez mil dólares Y tenía que dar Mil dólares al Señor Y entonces Él empezó a ver Que era mucho dinero Que le estaba regresando Al Señor Realmente Nosotros no damos Nosotros regresamos Al Señor Y el hermano Fue a reclamar Al pastor Y le dijo Pastor Estoy dando mucho dinero A Dios Estoy dando como mil dólares Pero Eso es mucho dinero El pastor le dijo Oh Esa es una solución Rápida y terminante En ese problema Vamos a hablar Para que Dios Te lleve a la miseria De vuelta Vamos a hablar Para que Dios Te lleve a la miseria De la pobreza Que tú no tenías Lo que comer No tenías lo que vestir Tus hijos Iban a la escuela Terrible Yo tenía un trabajo Terrible Un cabrillo Que andaba por fea Y una oración Ay no No pasó No pasó No pasó No No Entonces Sigue siendo fiel La gente Quiere pasarse De listo Con Dios Por eso No prospera Usted no puede Violar Lo que es Las leyes espirituales De la palabra De Dios Usted no puede Esperar Que usted robe A Dios Y que Dios Se bendiga Eso es imposible Eso no existe Entonces Usted tiene que saber Solo usted Sabe Las áreas Que usted No es fiel Solo usted Sabe Las áreas Que usted Puede llegar Hasta ahí Usted sabe Las áreas Que Dios Le puede usar Y usted Sabe las áreas Que Dios No te puede usar Porque a Dios Nada le puede Esconder A Dios No se puede Dar Un Un Surprise Party Porque a Dios Nada le puede Sorprender Él sabe todo He knows Everything Entonces Solo usted Sabe Usted tiene que Poner Esa palabra Adentro De su Corazón Jesús No estaba Allí Y la gente Sabía Que Jesús No estaba Allí Pero la gente No se quedó Allí La gente Tenía Hombre y sed De conocer Al Señor Y en tercer lugar Dice la Biblia Que la gente Entraron en la barca Ellos tomaron Actitud Ellos tomaron Una decisión Ellos pudieron Haber quedado Ahí Bueno Si Jesús No ha venido Yo voy a esperar Para que Él Venga Si Jesús No ha venido Yo voy a esperar Que Él venga Los decís No ha venido Por ser Tienen que Venir Aquí No La gente Fue Tomaron Actitud Ellos entraron En la barca Donde Las cosas Que usted Tiene que hacer Dios No va a hacer Por usted Por ejemplo Lázaro estaba muerto Dentro de la tumba Jesús pudiera Haber venido Y resucitado A Lázaro Pero si la piedra Estuviera ahí Lázaro se hubiera Muerto de vuelta Porque no tenía aire Para respirar Jesús llegó Delante de la tumba De Lázaro Y que Jesús dijo Que Jesús dijo Mueva la piedra Jesús no dijo Piedra Ponte a un lado La piedra hubiera hecho Como nosotros Habiéramos venido Mirábamos los moniquitos La piedra se hubiera No Y Jesús dijo Hombres Quita la piedra O sea Lo que tú puedes hacer Dios no va a hacer Por usted Nunca Usted tiene que Despertar temprano Usted tiene que orar Usted tiene que orar Usted tiene que estudiar Usted tiene que poner Tu parte Dios no va a hacer La suya Solo Jesús Podía resucitar A Lázaro Pero había la piedra La piedra El impedimiento La pared El impedimiento Que Jesús pudiera Hacer el milagro Muchos cristianos Tienen impedimientos Piedras Áreas de su vida Sea sus pensamientos Sea sus palabras Sea la sexualidad Sea los diezmos Sea chisme Sea un montón Cuando la gente Te pone bloqueo Delante de Dios Y Dios no puede pasar Dios no puede pasar Dios solamente actúa Cuando usted Actúa Primero La Biblia no dice Dios se acercará A ti Y tú se acercarás A él Al contrario Acercamos a Dios Y él nos acercará A nosotros Usted tiene que remover Usted tiene que quitar Usted tiene que eliminar Usted tiene que matar Usted tiene que destruir Todo Que impide Tu comunión Con Dios Cuando usted Suya Y yo le voy a dar Un consejo Hermanos La tecnología Está bien El Iphone Está bien Las redes sociales Está bien Pero tenga cuidado Con la internet Tenga cuidado Con el Con el Facebook Porque nosotros Hemos recibido E-mails De hermanos Que volvieron A encontrar Sus ex novias De muchos años En sus países Y empezaron a chatear Palabra A Y palabra bien Empezaron a chatear Empezaron a chatear Cuando ve ¡Pah! El diablo derrumbó El matrimonio Nosotros tenemos E-mails De hermanos Que llamaron O que escribió el e-mail Mi esposa Encontró Su ex novio Del tiempo De su high school Que empezaron a hablar Y hablar Y se encontraron Y ¡Pah! La internet El Facebook Es una espada De dos filhos Usted no tiene Que ir chatear Con nadie Quiere chatear Ve chatear Con el Señor Jesucristo Quiere hablar Con alguien Ve a doblar Sus rodillas Y a orar Con el Señor Jesucristo No, no Yo no estoy siendo radical Yo estoy hablando Lo que es la verdad Dios usa la internet Sí Por la palabra de Dios Vanilla El mundo entero Dios usa el Facebook Las redes sociales Nuestro ministerio No tiene Facebook Yo no tengo tiempo Para perder Para estar respondiendo A mis críticos Usted dijo eso Y responde de vuelta Yo perder tiempo Yo no tengo ni tiempo Para dormir hombre El diablo Ha quitado un tiempo tremendo De hombres de Dios Y mujeres de Dios Que Facebook Que Twitter Que esto Que el otro Y perdiendo tiempo Ve a orar Ve a ayunar Ve a hacer nuevos sermones Ve a escribir libros Ve a escribir la palabra de Dios Sí, debemos usar La tecnología de ahora Pero con sabiduría Una hermana nos escribió Pastoral de Extrimiento Que su marido Se atracaba en el cuarto Hablando con una mujer Allá de la América del Sur No sé qué país era Hablaba por media hora Y doce horas Terminando haciendo Terminar Pecando Y adulterando Haciendo sexo virtual My friend Usted tiene que entender Que eso es real El diablo es inteligente Hoy tenemos el Skype La persona ve a la otra persona Y tenemos el Facebook Y tenemos todas Y tenemos el FaceTime En el iPhone Todo eso son herramientas Que Dios ha puesto En nuestras vidas Para predicar la imagen Pero el diablo usa Todo lo que Dios crea Dios creó el sexo Limpio Lindo Maravilloso Para ser disfrutado Entre el nombre de una mujer Para el placer La procreación de los hijos ¿Qué hizo el diablo? Creó la homosexualidad Y el islamismo Creó la pornografía Creó todo lo que es sucio Creó lo que es El sexo con niños Sexo con animales Que es una depravación tremenda Porque el diablo es malo Porque el diablo está La casa de tu vida Porque usted tiene que vivir Una vida sabia La gente entró en la barca Ellos tuvieron la voluntad Ellos decidieron Ellos les dijeron Si Jesús no viene aquí Nosotros vamos Donde Él está Usted tiene que se levantar Todas las semanas Todas las mañanas Y abrir esa palabra Y comer de la palabra de Dios ¿Cuántas veces se come cada día? ¿Tres veces? ¿Y cuántas veces se come de esa palabra? Jesús dijo en Juan 6 Yo soy el verdadero pan del cielo El que come de mi carne Tiene vida El que bebe de mi sangre La santa cena Tiene vida Porque mi carne y mi sangre Son comida y bebida verdadera Usted no tiene que perder el tiempo Usted no tiene My friend Que sencillamente Dar lugar al diablo Para que el diablo Haga una tela de araña Usted cuando usted ve Usted está atado Usted está amarrado Usted está En una serie de problemas Tú no tienes que hablar con nadie Absolutamente Nadie Que no sea tu esposo Que no sea tus hijos Que no sea tu familia Usted no tiene que salir con nadie Usted no tiene que salir con el diablo Estaba allá por la mañana Dar raíz para nadie Ningún hombre Tiene que dar raíz A una mujer Y una mujer A ningún hombre Usted tiene que guardar su vida Mi pastor en Brasil Un hombre de Dios tremendo Que me vio nacer Me vio crecer En la escuela dominical Me ordenó al ministerio Un hombre de Dios tremendo Vio a una hermanita En el supermarket Comprando Los mandatos Él en una caja En una cajera En una línea La hermana en la otra En Brasil no es aquí Que todo el mundo tiene carro Allá la gente compra Los mandatos Y vamos en el autobús Con el mandato Y el pastor Salió en su corazón Dijo hermana Yo le puedo Llevar a mi carro Por su casa Está en la pasada La mía Ah gracias pastor Muy amable Él puso las cosas Ella en el carro Ella puso a mí En el medio del camino Ella miró A él le dijo Cuando yo no miro a usted En el púlpito Yo no lo miro a usted Como pastor Yo lo miro como hombre Mi pastor Que ya sacó el señor Paró el carro Y le dijo Que el señor Te reprenda La sacó del carro Sacó las cosas De ella del carro De los mandatos Lo puso en la calle Y si usted Con un taxi O usted Con un autobús ¿Sabe lo que hizo Esa mujer? Le acusó a él Con las asambleas De Dios Que él Dijo eso Y que ella Lo mandó Parar el carro Y sacaron las cosas Y ponían Afuera En la calle ¿Sabe como ella murió? Que sirva de ejemplo Para usted Cuidado lo que usted dice Cuidado con la lengua Ella murió Con su lengua Hacia afuera Con su intestino Hacia afuera Su lengua Toda podrida Hasta que ella Pidió perdón Y se arrepintió Y las asambleas De Dios Le vinieron Le restauraron El ministerio Y le pidieron Perdón Porque le quedó Tres años Sin disciplina Por una mentira De una mujer No creas en nadie No confías en nadie Yo te miro a usted Pero yo no conozco a usted Así es En el carro De un hombre No entra Ninguna mujer En el carro De una mujer No entra Ninguna hermana Por más santa Adoradora Y unión Que él tenga Él es carne Entonces usted Tiene que saber Que basta Solo usted Da un lugar Al diablo Para el diablo Destruir a usted Para el diablo Destruir tu casa Destruir tus hijos Si mi suegra Estaba en mi casa Una vez De las 11 de la noche Cuando Cata De Junior A los chiquillos Vivían mis suegros En la casa mía Papi y mami Una vez Fui solo mami Porque papi Tenía algo que hacer Era escritor también Y era como A las 11 de la noche Y la madre de Dama Es muy bonita Muy bonita Casi como Dama Bonita Tenía sus 60 Y tal 65 Muy bonita Y Dama Dijo Sué Lleva a mami A la casa Mientras yo cuido A Cata Y a Junior Entonces yo Dí la vuelta Y fui hasta un lado Y a mi Dama Dijo Yo no puedo Llevar tu madre sola Pero es mi mamá No interesa La gente no sabe Que es tu mamá Vas a yo parar En una esquina Y la gente miraba Porque el diablo Siempre tiene un hermano Con la lengua más larga De aquí a los jóvenes Y el hermano Unión con la mujer Que no era su esposa ¿Qué es cierto? ¿Qué es cierto? Se acabó tu vida Se acabó tu ministerio Usted tiene que guardarse Guardar tu vida Ser inteligente No darlo Por eso Pablo dice No des lugar al diablo La gente da lugar al diablo Y después quiere que Dios Lo saque del problema Que se metieron Igual a la hermana En California Muy sabre No Muy inteligente La hermana Y día del gobierno Recibía un cheque Del gobierno Cuando cambió Para un otro estado A nivel de la hermana Dar la baja Al cheque de California Que ella recibía Ella no dio la baja Fue al otro estado Y aplicó Para la misma ayuda Y empezó a recibir Los dos cheques Uno de California Y el otro del otro estado Aquí no es México Aquí no es Brasil Ni Guatemala Ni El Salvador Ni Honduras Ningún país De la América Latina Que son llamados Países corruptos Aquí todo es computadorizado Aquí ellos saben Todo sobre usted La mujer recibió El cheque Como cinco años Los dos cheques Hasta que un buen día La Biblia dice Tu pecado Te va a encontrar Llegó una carta Para la hermana Del departamento De justicia Señora Usted está citada Por el juez A las ocho de la mañana En el día tal A la corte tal Para usted explicar Por qué usted No dio baja El cheque de California Y usted recibió Durante cinco años Usted debe tanto al estado Y usted irá a la corte La hermana Llama Dama Llorando Dama Le dice Hermana Es su culpa Ahora usted va a enfrentar El robo Que usted hizo Porque usted es una ladrona Usted robó el estado Ahora usted oiga Y ayuda Lo que usted quiera Si Dios quiere librar a usted Usted va a caer En las manos De un juez cristiano Que le va a perdonar a usted Le va a decir Que usted paga la deuda Porque normalmente Usted no lo quita la deuda Le va a dejar libre Para que usted pague la deuda O le va a meter presa Y mismo así Usted tiene que pagar la deuda Yo no sé Cómo fui a hacer Dama Dice Usted sabe Cómo fui a hacer Se llama Avar Avaricia Es dar lugar al diablo La gente da lugar al diablo La gente se mete Con una mujer Que no es tuya Se mete con un hombre Que no es tuyo Empieza a flirting Empieza a hablar Después se mete El tremendo problema Cuando usted debería De haber mantenido Aparte Usted tiene que ser Sabio Inteligente Terminar Lo que usted Empezó En el nombre De Jesús de Nazaret Y solo usted Sabe las áreas Que usted Necesita De Cristo Y el pastor No puede buscar Una hermana sola I'm sorry Eso se acabó No puede venir Al culto No puede Quédate en la casa Jesús está allá también Pero no se puede buscar Solo Ni él Ni el pastor Una hermana No puede buscar A un hermano solo No puede venir Al culto Problema ¿Cómo es que pueden Ir al market? ¿Cómo es que pueden Salir a la calle Comprar los mandatos? Pero para venir A la iglesia No pueden ¿Cómo que es eso? ¿Cómo que es eso? ¿Qué extraño es eso? Necesito que venden Un ride En Brasil Y en Salvador Y en Honduras Y en cualquier país En América Latina Y en Guatemala Nada da ride A nadie La gente Toma el autobús Y va caminando Al culto Va caminando O toma el autobús ¿Qué comportas Ese que venga por mí? Camines Tenes piernas El culto Empieza a las 6 Está a 3.000 distancias Sale a las 4 ¿Qué extraño? Yo no puedo decir eso Porque ahora yo me arranco Terminando el culto Él sí que no lo puede decir Yo no me arranco Cuarto lugar La gente fueron A Capernaum Y último lugar Buscando a Jesús Esa es tremenda La gente pudiera Haber esperado Que Jesús viniera Él y sus hijos Pero la gente Fue a Capernaum Buscando a Jesús ¿Por qué? Porque tenían sed Quería oírlo Necesitaban de sanidad Necesitaban oír sus palabras La gente fue La persona que quiere Venir a la iglesia Viene Viene caminando O viene de balsa A balsa O bicicleta O lo que sea Pero viene ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando yo era niño Señor me acuerdo Como si fuera ayer Estaba yo Mi hermana Mis tres hermanas Mi padre Mi madre Iban a la iglesita Del barrio A las tres de la tarde Todos a pie Y con la Biblia Abajo del brazo Y los hermanos Allá vamos Aleluya 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 Tres cultos Tres cultos Por domingo El primero Era la sede Temprano en la mañana A las nueve de la mañana La escuela dominical Las tres de la tarde En nuestro barrio El barrio pobre Y a las siete de la noche El culto público El culto más grande Tres cultos El domingo No nosotros Nosotros ni respirábamos El domingo Si se hacía pecado Ah no no Porque no teníamos El tiempo para pecar Porque eran tres cultos El domingo Y se hacía el esfuerzo Que tenía que hacer Para ir al culto La gente fue A buscar a Jesús Solo usted sabe Las áreas que usted Necesita de Jesús Solo usted sabe Aquí y ahora Lo que usted Necesita de Cristo Cuando la gente Está enferma La gente Corra a la iglesia Para que el pastor ore Para que el pastor ore Y para que Y para que Dios Tenga misericordia Pero cuando la gente Está bien Se queda los sábados Toda la noche Mirando Mirando La sábado gigante Ay Dios Tiene una manera especial Mira para tener Una enfermedad Cuando todo va bien La gente no viene El culto Pierde el trabajo Viene corriendo a la iglesia Pastor necesito oración Necesito oración Ore por mi Perdí el trabajo La gente fue Buscar a Jesús La gente fue Buscar a Jesús Porque sabía Que solo Jesús Era la diferencia En sus vidas Bendito sea El nombre Del Señor Jesucristo Vaya Entre en la barca Ellos fueron Acaper a uno Usted ve a la iglesia Donde está La palabra de Dios Donde está La unción de Dios Donde está Donde está Lo que es El don de Dios Para ser repartido A usted La gente Hace excusas De todas las excusas Que puede Y de toda la manera Que puede Pero let me tell you My friend Dios solamente Has encontrado Con aquellos Que le buscan Para el pecador Cuando él recibe a Jesús Todo lo que él sabe Es que él es pecador Usted no puede preguntarle Alguna pregunta teológica Él no sabe nada Cuando él recibe a Jesús Él solo sabe Que él es pecador That's it Pecador Pero para nosotros Que llevamos años Jesús no está En la superficie Jeremías 33 3 ¿Qué dice? ¿Qué dice? Clama a mí Y responderte Y te anunciaré Cosas Grandes Y firmes Que tú no sabes Ahí te dice un sermón De siete puntos Dios no Está En la superficie Para los cristianos Más viejos Cuanto más viejos Se tienen el Señor Cuanto más tiempo Se le busca Menos Él le va a hablar En voz audible Va a dejar a usted Caminar En la sabiduría En la madurez Que usted tiene Un nuevo convertido Para un nuevo convertido Cuando el nuevo convertido Se convierte al Señor No hombre Es un alumno de miel Él es el primero A estar en culto Es el primer a orar Es el primer a ayunar Él le evangeliza Él gana armas Él limpia la iglesia Él es tremendo Cuando usted se convierte A Jesús Es como usted salir En el medio De downtown Los ángeles Y el Señor Permitir que todas Las luces Estén mierda No hay ninguna Luz rojo Usted pasa Derecho Puro Porque el Señor Lo está con él Un alumno de miel Después de unos seis meses Un año El Señor Empieza a apretar Las tuercas En persecución El jefe Ya no quiere Que tú hables de Jesús Y él empieza A apretar las tuercas A apretar las tuercas Cuando usted lleva Dos, tres, cuatro, cinco años Más Cuando usted ya lleva Vinte Ya está la cuerda Aquí por el cuello That's right Se llama madurez My friend Un niño chiquitito Cuando no sabe caminar Junior No quería caminar Él quería correr Por eso él se caía Y cada empezaba Despacito Con los pesitos Y se caía Cate conmigo Cate conmigo Cate Y se caía Pero Junior Tenía una mesita En el medio de la sala Y Junior daba vueltas Si, si Y se solaba la mano Y quería correr Y caía Es lo mismo espiritualmente Espiritualmente Es que Dios Te va a hacer Usted llegar al nivel Que él crea Que usted llegue A través de tu madurez Usted tiene que ir a buscar A mí no me consta Cuando Junior Estudió economía En UCLA Y Catherine Y Catherine Estudió psicología En A Viola Que ningún día El señor Nos arrebató A Catherine Y unas encomenías Y los dejó caer En el campus Mira Estaba en la universidad No señor Junior se levantaba A las 4 y media A las 4 y media De la mañana Para evitar El trafiquerío Terrible Que ese de los ángeles Es terrible El trafigo de los ángeles Para quien vivió ahí Se levantaba temprano Las 4 y media Para salir 5 y 5 y 15 Para evitar Todo el tráfico Para llegar A las 7 y 15 7 y media De la mañana Para empezar A un cuarto Para las 8 En su universidad Tiene su diploma En la pared Pero hubo esfuerzo Él tuvo que ir La universidad No vino a él Jesús no vino a ellos Ellos fueron Donde estaba Jesús Para aquel que quiere triunfar Para aquel que quiere ser Algo en la vida Para aquel que quiere estudiar Para aquel que quiere llegar A un nivel donde los demás No han llegado Es el esfuerzo Es la entrega Es la pasión Es el ayuno Es la oración Es una vida recta Es una vida íntegra Es realmente vivir Como Dios quiere Que usted viva Si no usted no va a llegar Nunca A donde Dios quiere Que usted llegue Usted va a pasar Domingo tras domingo Domingo tras domingo Lo mismo Lo mismo Lo mismo Lo mismo Lo mismo En la rutina La rutina La rutina La rutina Hasta que usted decida Hacer algo Y ser diferente Usted decide ir a una universidad Usted decide terminar sus estudios Usted decide trabajar duro Con más que todos Que trabajan con usted Usted decide aplicar Para una beca de estudio Usted dice a sus hijos Como nosotros decimos A Catherine Junior Ustedes estudien Ustedes serán los mejores Ustedes solo van a sacar A A plus A plus A plus Yo quiero que ustedes sean Lo mejor Yo no quiero B Yo solo quiero A Y A A plus Eso es lo que yo quiero Ustedes solo estudien Pero la persona echada en las cuerdas Como se dice en Brasil Lazy Aragán Echada en las cuerdas Si Dios quiere Nosotros espiritualizamos mucho Dios Mi vida Toda está en las manos De Dios Es como usted decir Yo dejo mi futuro En las manos de Dios Deja tu futuro En las manos de Dios Para ver lo que le va a suceder a usted No ahorre ahora Para que usted vea Que cuando usted llegue a viejo Y no tenga nadie a su lado Para ver como Dios Va a estar con usted Deja a todos los niños No ahorre No hagas una cuenta de ahorro No tengas un life insurance No tengas un health insurance Para terminar como una pastora Que la dama nos dio Conocimos en New Jersey Una mujer de pastor De una iglesia tremenda Él no hizo la provisión Para su esposa y sus hijos Si acaso que él muriera Le dio cáncer Él murió Él dejó la esposa sola Ellos no tenían hijos Donde vivía en la casa pastoral El pastor que llegó Le sacó de la casa Le metió a vivir En el basement de la iglesia Sin hijos y sin nadie Porque todo dejaron En las manos de Dios Deja todo en las manos de Dios Para ver lo que le va a suceder a usted Se llama planeamiento Jesús dijo Si van a construir una torre Ustedes tienen que saber Si tienen dinero Para terminar la torre Cuando Dios dice Que el Señor debe dejar Todo el mundo No quiere falta confianza O fe Ustedes tienen que planear Dios es un inversionista En la parada de los talentos Él dijo bien claro Él dio 3 a 1 2 a 1 Y 1 a 1 El que dio 3 hizo 3 El que dio 2 hizo 2 El 1 escondió Y el niño debería haber puesto Mi dinero En el banco Para correr interés Dios es un inversionista Usted tiene que invertir En el futuro Cuando usted estuver viejo Cuando usted ya no puede Más poner mesita Cuando usted ya no puede Más viajar Como un pastor viejo Y anciano Me dijo muchos años atrás Y dio por todos Los millones de gente Que tú has predicado Cuando tú estuver viejo No va a haber Nadie a tu lado Los únicos Que van a estar a tu lado Serán tu esposa Tus hijos Y tus nietos Y si Dios te hará Una larga vida A tus bisnietos Porque no va a haber Nadie a tu lado Todos somos hermanos aquí Pero cuando usted morir En su día de su muerte Y en el día De su enfermedad Yo no voy a estar ahí con usted Yo voy a estar viajando De seguro Si es que yo vivo Más que usted Usted tiene que preocuparse Con usted La iglesia no tiene Responsabilidad Con usted Cada uno Tiene responsabilidad Propria Usted trabaja Usted ahorra Usted sabe Usted no gasta En chuchería De bobería En el Walmart Usted se ahorra Un dólar al día Que son 30 dólares al mes Y deja de tomar Coca-Cola Al final del mes Usted toma los 30 dólares Y dará a los misioneros Y se sentirá mejor Porque no vas a engordar Te verás bien Y Dios te va a prosperar Se llama Prioridades Prioridades That's right Tus hijos Tus hijos van a llegar Al tiempo de ir a la universidad Si usted lo prepara ahora Esos libros chiquitos Que usted ve Usted tiene que pagar La universidad Para ir Dame a la señora Por ayuno y oración Por ayuno y oración Por ayuno y oración Conseguimos sacar A Catherine Y a Chuna adelante Manejamos nuestro carro El Siena Blanco 15 años Este carro Para tener nuestros hijos En las mejores universidades Cristianas En su escuela Cristiana también Nuestro carro Tenía 15 años Cuando íbamos a una iglesia Solo entrábamos En el carro Y decía Iglesia se maneja De Dios meter El carro iba solo Porque ya sabía Dónde iba De tantos años Que lo teníamos Planeamiento My friend Planeamiento Usted va a viajar O se planea Su maleta Usted compra el ticket O se planea El hotel Las horas de vuelo Que usted va Cuando una mamá Va a tener Su bebé Como la esposa Como la hija Del pastor Se planea Se tiene tiempo De maternidad Se va al médico Se tiene atendimiento médico Usted planea Usted hace las cosas bien Dios te dio una cabeza Mira el cerebro Para pensar Para hacer las cosas bien Para llegar En tu vejez Saludable Para tener un ahorrito En caso de una enfermedad En caso de una emergencia En caso de una enfermedad Inmediata Que viene sobre usted Dios te da la sabiduría Para ahorrar Acuérdese de José José ahorró En el tiempo De la prosperidad Para que cuando llegara Los 7 años de hambre Está aquí la Biblia Se llama sabiduría Ceso Cabeza En el nombre de Jesús La gente no esperó Que Jesús llegara La gente lo hizo Usted tiene que pensar En sus hijos Si pasara algo A usted Pensara en su esposa Que se quedara sola Tendría que pagar La casa Tendría que pagar Todos bien Usted tiene que pensar Que algo puede suceder A usted Nadie está ejentro aquí Una cosa es fe Otra cosa es planeamiento Es llegar a la vejez Bien Llegar con sabiduría Llegar bien Terminar con la vida recta Con la vida santa No esperar Que Dios te hable Todos los días Lo que usted tiene que hacer Dios no necesita hablar Está aquí Lo que usted tiene que hacer Bien Si Yo llevo delante De un montón de trajes Señor ¿Cuál traje pongo hoy Para predicar? Dios te dice No me interesa el traje Que ponga ni el color Con tanto que pongo el traje Y voy a predicar Las hermanas ¿Qué vestido pongo hoy? No me interesa el vestido Ponga el vestido Y voy a predicar Porque se llama Cosas comunes El sentido común Common sense ¿Está calor en el carro Con la recondicionada? Usted no necesita hablar Señor Ponga la recondicionada O no ¿Hay calor en el carro? O sea es ridículo Entonces hay cosas Usted tiene hambre Usted no necesita preguntar Señor Tengo hambre ¿Un sticker que debo comer? ¿O? ¿No? Pero cosas que son serias ¿Con quién usted se va a casar? ¿Dónde usted va a estudiar? La pareja de tus hijos Tu, tu, tu La pareja de tus hijos porque he esperado que Dios viniera y que Dios les abra una voz sobrenatural que se llenara en el cuarto así con una luz tremenda y Dios le hable yo quiero que tú hagas no Dios no va a hacer eso está su palabra si Jesús no viene en algunas áreas de tu vida que usted necesita pues usted necesita ir a él y decir Señor yo quiero arreglar esas áreas de mi vida yo necesito buscarte yo necesito de sabiduría yo necesito orar por las parejas de mis hijos como damas de Dios estamos orando por la mujer de Junior y el esposo de Catherine desde cuando ellos nacieron usted tiene que ir donde Jesús está Jesús no fue donde Martimeo está Martimeo dijo ¿qué necesita estar pasando ahí? lo llama Jesús de Nazaret Jesús de Nazaret ese debe ser el Mesías y Martimeo gritó Jesús de Nazaret Jesús hijo de David Martimeo era ciego y conocía un hombre mesiático de Jesús lo llamó hijo de David ni los discípulos de Jesús sabían que Jesús era hijo de David Martimeo era ciego y sabía que él era el Mesías se le resucitó los muertos se limpió los negros se le hizo caminar a los padres que Dios viste a los ciegos eres el Mesías y Martimeo dejando su capa le tomó a alguien de la mano y le dijo llévame a Jesús y Jesús paró y esperó que él viniera a él y Jesús le hizo una pregunta que usted puede ver fuera de orden y Jesús le dijo ¿qué quieres que yo haga por ti? pero Jesús hasta la pregunta es obvia pero ¿cómo que quieres que yo haga por ti si el hombre es ciego? no Jesús quería decir sinceramente ¿tú quieres seguir ciego? o ¿tú quieres que yo te salga? ¿tú quieres seguir con tu capa viaja y sucia? o ¿tú quieres que yo te llame a un otro nivel? fíjate que la Biblia dice que Martimeo dejó la capa porque él sabía que no iba a necesitar ¿qué quieres que yo haga por ti? Jesús sabía que él era ciego Bartimeo le dijo Señor por favor tú sabes que yo soy ciego Jesús te estaba preguntando ¿tú quieres seguir el mismo? o ¿tú quieres entrar en otro nivel en una otra dimensión? quiero que mis ojos se abren Jesús le tocó los ojos y los sanó gloria a Dios los cristianos son llamados a ser un pueblo bendecido prosperado un pueblo inteligente un pueblo en victoria un pueblo santo un pueblo en poder un pueblo en autoridad bendito sea su nombre usted es llamado para vivir una vida extraordinaria para la honra y gloria del Señor Jesucristo usted es llamado ahí donde él está usted no necesite esperar que él venga donde usted está acercados a Dios y él los acercará a vosotros pongámonos de pie aleluya levanta tus manos y cierra tus ojos muchísimos años atrás yo tuve el primer deseo de escribir un libro yo dije escribir un libro es difícil sí, es difícil pero toda caminada empieza con un proverbio chino que dice con el primer paso así que denle el primer paso abrí la computadora y puse el poder de la palabra de Dios ok el título ya tengo solo me falta todo el libro Dios te dice bueno vaya orando te voy dando las ilustraciones los capítulos y tú vas escribiendo y del primero viene el segundo y del segundo viene el tercero y seguimos orando y viene el cuarto y viene el quinto y más esperanza Dios te da y viene el sexto y usted sigue escribiendo y sigue escribiendo pero usted tiene que prender la computadora o usted tiene que yo voy cansado de esos viajes largos de continente o a veces con dolor de cabeza con la presión alta pero yo prendo la computadora y yo decido trabajar yo decido poner mis dedos en la computadora y Dios mueve los dedos Él no escribe los libros solo Él necesita tus dedos pero es Él que escribe los libros y viene el sexto y viene el octavo y viene el décimo ahora va a venir el décimo primero usted cuando decide hacer algo déle el primer paso y usted empezará a hacer yo quiero que usted nunca diga una palabra que yo le voy a decir ahora yo no quiero que usted nunca la diga ni tú ni tus hijos yo pudiera haber sido pero yo nunca fui usted puede llegar a hacer lo que usted quiere así es yo quisiera y pudiera haber llegado a ser yo pudiera haber estudiado en el seminario yo pudiera haber ido a un instituto yo pudiera haber terminado mi escuela mis hijos pudiera haber ido a la universidad pero la haraganía echada para ver como el típico hispano no usted no va a recibir nada gratis nadie te va a dar nada usted tiene que pagar el precio lo único que Jesús nos dio fue Cristo que murió en la cruz de aquí para adelante él no te da nada usted tiene que buscarlo a él donde él está usted está enfermo usted lo busca a él Naman mandó buscar a Eliseo mandó el siervo Naman Eliseo estaba comiendo sus chilaquiles temprano al sábado por la mañana eh llegó el siervo Naman y dijo Naman está ahí afuera y Naman quiere que tú salgas y pongas las manos a él está leproso y lo salve Eliseo dijo no yo no diga a él que vaya en el río Jordán y se echa ya siete clavazos en otras palabras Eliseo lo mandó a bañarse es lo mismo que para las calles aquí adelante llega el secretario de defensa aquí y sube la gente de la FBI de aquí arriba Pastor Barría ahí abajo está el ministro de defensa está enfermo y él quiere que usted ore por él y dice Pastor Barría diga a él que tome el avión y ve allá al río Bravo y siete teclas siete clavazos allá Eliseo realmente lo humilló Eliseo estaba diciendo tú quieres que Dios te sane vea donde Dios está y Dios quiere que tú obedeces y vaya no son los reyes de ese Eliseo dijo el problema es tuyo sigue enfermo that's your problem y una serviente de la esposa de Namán dijo deberías haber hecho caso al servo de Dios al profeta fue allá mira Namán escondido y un clavadito dos tres cuatro cinco seis siete fue sanado obediencia Dios no va a venir a ti nunca usted tiene que ir a él usted tiene que buscarlo usted tiene que venir aquí por la madrugada doblar sus rodillas para buscar la salvación de tus familiares that's right aquel dinero no cae del cielo que la gente tiene la idea en América Latina que aquel dinero cae del cielo igual aquel que llegó en un vuelo llegó muy cansado por coincidencia cuando salió a la calle tenía pensamiento que se caía el dinero del cielo cuando salió a la calle del aeropuerto vino cinco dólares caído afuera en el piso estaba tan cansado y le dijo mañana empieza a recorrer ahora estoy cansado eso no te va a suceder hermano eso no te va a suceder usted tiene que pagar el precio que en tu cabeza y sea de tus ojos ve a Jesús ve a Jesús a él tú lo encuentras en ayuno y en abogación si hay alguien en esta tarde que le gustaría entregar su corazón a Jesús alguien que le gustaría nacer de nuevo sé que la mayoría son cristianos le gustaría arrepentir de sus pecados confesar su pecado entregar su corazón a Jesús él le dará a usted vida eterna que dará su vacío su angustia su soledad y su culpa si usted está aquí y le gustaría recibir a Cristo levante su mano el Señor va a salvarlo habrá alguien yo sé que la mayoría somos cristianos vamos a orar por usted voy a pedir al pastor barría pase conmigo pastor el pastor Mesa y sus esposas pase conmigo por favor y vamos a orar vamos a orar porque ahora rápidamente hermanos dé una vueltecita allá por la mesa y ayúdanos hermanos con los libros que tenemos allá ya nos vamos hermanos porque los aeropuertos los aviones no nos esperan no nos esperan no nos esperan pero yo quiero que usted entienda que si usted quiere una cosa Dios no te lo va a dar nunca a menos que tú lo busques el libro de Amos dice bien claro buscad a Jehová y vivir buscad a Jehová y vivir Santiago dice bien claro acercados a Dios y Él se acercará de vosotros sólo al pecador por el Espíritu Santo Dios viene a él y le da convicción de pecar pero a partir de ahí usted es responsable para buscarlo porque un hijo busca al padre si necesita algo el hijo busca al padre dame un iPhone dame un nuevo pantalón dame una nueva camisa el hijo va al padre nosotros somos hijos y debemos ir al padre si usted quiere en esta tarde cambiar ese pensamiento esa idea yo dejo todo en las manos de Dios no no dejes todo en las manos de Dios haga tu parte Dios va a hacer la suya si tú quieres en esta tarde en el nombre de Jesús entrar en el barco y ir a buscar a Jesús ellos entraron y fueron a buscarlo si tú sabes que Jesús no está en alguna área de tu vida y tú necesitas ir a buscarlo tú necesitas que Él te cambie tú necesitas que Él te sane tú necesitas que Él te dé la residencia la ciudadanía salve a tus familiares un problema financiero entonces salga de tu lugar y venga rápido hermano rápido rápido hermano porque tenemos que salir rápido al aeropuerto vengan más yo soy el primero a pasar adelante a pasar mm como te voy a encontrar y salga a pasar eso y todo que salga a pasar a pasar a pasar a pasar a pasar ¡Gracias!